Este lunes en el programa El Corazón a la Razón tuvimos como invitados especiales a unos emprendedores de un proyecto de hongos que se trabaja en Buena Vista de Rivas de Pérez Celedón. Ellos contaron sobre este hongo comestible que florece sobre materia en descomposición. Es un producto orgánico y nutracéutico, por tanto es un producto gourmet con múltiples beneficios en la salud. En una noche estaba hablando con Manuel, yo conozco a los chicos, Manuel trabaja en teatro, ¿verdad? Y mis hijos también estaban en teatro, entonces por ahí tenemos mucha comunicación, mucha amistad y empezamos a hablar de los hongos, de que qué bonito sería producir hongos. Empezamos a investigar de lo que es siembra de hongos. Manuel se contactó. ¿En qué año fue eso? Eso fue a finales de 2016, principios de 2017, por ahí anduvimos. Menos hace, o sea, ni tres años. Sí, sí. Menos de tres años. Hace poquito. Y empezamos a indagar, este señor don Martín, al cual le agradecemos montones, ¿verdad? Por todo el aprendizaje que nos dio. Este señor nos ubicó un poquitito, ¿verdad? De cómo producir el hongo y por ahí empezamos, ¿verdad? A conocer primero, a investigar y a tratar de nosotros tener el hongo. Entonces, en Buenavista de Rivas, Manuel es oriundo de allá y tiene un terrenito. La mamá nos prestó el terreno, la mamá de Manuel nos prestó el terreno y ahí empezó todo. Yo estoy en teatro, ¿verdad? Tengo 13 años de ser actor y ahí conocí a Lorena. Lorena fue la que, por culpa de ella, yo empecé a consumir hongos. Ajá. Y me recuerdo muy bien que en la casa de ella una vez fuimos y nos dio a probar un hongo. Creo que en ese tiempo era portobelo, que era lo que había. Portobelo, ajá. Así como, wow, crimen. Ese hongo que normalmente vemos en supermercados, ¿verdad? Que le damos también champiñón o portobelo o algo. Exacto. Ese no es el que ustedes venden. O sea, se parece, puede ser físicamente, pero es diferente. Sí, la calidad es diferente, pero bueno, ella nos dio un hongo relleno. Me acuerdo que llevaba queso, tocineta o algo más y fue una cosa riquísima. Deliciosa. Comerlo. Entonces, no sé si fue esa noche o fue en algún otro momento que hablamos, otra noche, pero sí, ahí empezó mi gusto por el hongo porque yo sabía cómo va a saber tan rico. Es un producto nacional e innovador cultivado en Buenavista de Rivas. Proyecto finaliza en el concurso CS Star Costa Rica Biprocomer 2019. Fue de 600 mil aproximadamente, 600 mil colones, ¿verdad? Porque tuvimos que hacer el invernadero, tuvimos que comprar la semilla y tuvimos que comprar ciertos implementos para poder sembrar, ¿verdad? Claro. ¿Y cuánto dura la producción del, el tiempo de producción? Ok. El tronco se tiene que encubar por ocho meses. Ocho meses de incubación para poder producir, ¿verdad? Entonces, en ocho meses no sabemos si vamos a tener producto o no, ¿verdad? Entonces, fueron ocho meses. Es como un embarazo eso. Puramente, sí, como un embarazo. Sí, cuando empiezan a salir los primeros honguitos, es como eso. Ay, ya salieron nuestros honguitos, ¿verdad? Claro. Empezaron a vender localmente y ahora trascienden. Empezamos vendiendo el producto a familiares. Ajá. Primero, con lo que lo consumieran, lo conocieran, ya les gustó. Entonces, empezamos a ver que la gente sí le gustaba y empezamos a vendérselo a amistades de esas amistades. Y empezó a correrse la voz y ya empezaron a pedir un poquito más. Entonces, aumentamos la producción en un momento y más bien nos sobraba producto, que fue uno de los pasos duros porque nosotros sentíamos feo porque nos sobraba producto. Entonces, nosotros decíamos, ¿qué hacemos? Nos está sobrando producto. Claro. O sea, ¿será que no es rentable? Pero, en un momento explotó otra vez, se empezó a correr el boca a boca. En cuestión de que como de un año, más o menos. Sí, muy rápido. Y alguna gente se dio cuenta de que teníamos producto y empezaron a pedir. Y empezamos a colocarlo en la feria. En la feria de la agricultura. Ajá. Y la gente lo empezó a tomar, primero poquito, después se fue en forma creciente y ya fue mejor. Después vendíamos en un puesto que hay camino dominical, por los chorros, hay una frutería. Ahí vendíamos el producto también. Y después apareció un señor en Cartago que nos compraba el 80% de la producción. El 80%. Entonces, era mucho. Y nosotros nada más teníamos que alistar el producto, llevárselo y él se lo llevaba y pagaba de una vez. Y él tenía en un momento que tenía demasiados pedidos y ustedes no tenían producto. Eso fue la congoja más grande porque, viera que, digamos, cuando a usted le sobra producto se siente feo. Pero cuando usted no puede dar el producto que le están pidiendo. Toda la demanda, ajá, toda la demanda que tiene. Es todavía más frustrante porque usted tiene que empezar a producir más. Y es corra con una cosa y corra con otra para poder llegar a la demanda. Los invitamos a observar nuevamente el programa completo en la página en Facebook de TV Sur Canal. Y además su repetición es cesado a partir de las 10 de la mañana en el programa del corazón a la razón.